Hola, ¿qué tal? Les habla Julio Brito, columnista y editor en jefe de la sección de negocios de su periódico La Crónica de Hoy. México está ante un escenario de guerra de divisas en donde está en riesgo la estabilidad macroeconómica de no fortalecerse el mercado interno. Si bien la depreciación del peso que en un año lleva alrededor del 20% con una inflación del 2.13%, la estabilidad está en peligro. El equilibrio es básico, en donde se tiene un control precario y frágil que se puede romper por factores no solo externos, sino internos. De prolongarse el actual esquema de una devaluación cada vez más intensa y prolongada, el mercado interno empezará una corrección en la estructura de precios a la alza, que podría obligar al gobierno a una estrategia extrema como recorte presupuestal o alza impositiva. Urge detener el acelerado y diario deslizamiento del peso ante el dólar. Se despide de ustedes Julio Brito, columnista y editor en jefe de la sección de negocios de su periódico La Crónica de Hoy. Hasta la próxima.